Hola, en los últimos días hemos recibido bastantes mensajes expresando preocupación sobre la seguridad de Zoom. Y lo cierto es que sí tiene algunos problemas. El asunto para nosotros, sin embargo, es si estos problemas afectan el uso que nosotros estamos dando al programa, si el programa nos ofrece posibilidades de mejorar la seguridad que tenemos en nuestras clases y si Zoom está tomando cartas en el asunto para mejorar la seguridad en el futuro. Si os parece, vamos a empezar con el mensaje que nos informó a la mayoría en un principio que había un programa. Es un mensaje de WhatsApp que es un tuit acompañado por un texto. Si quieres ver lo que tiene que decir el tuit, le puedes dar aquí al enlace o te puedes ir a la Guardia Civil el día 1 de abril, tenemos el tuit que nos dice básicamente que hay problemas con Zoom de seguridad y que debemos tenerlo en cuenta al usarlo. Y nos da un enlace de un artículo que podemos leer que es la fuente de la información que nos está dando. Sin embargo, el tono de este texto es muy distinto y es bastante alarmante. Nos dice que hay que básicamente desinstalar Zoom sí o sí y usa como ejemplo entre todos los posibles ejemplos de los usos de Zoom las clases de inglés como una cosa que podría ser de niño. Esta especificidad y el cambio de tono y no saber de quién venía este tuit me hace pensar que es un bulo. No el tuit, pero sí el mensaje alarmante que lo acompaña. Ahora vamos a ver lo que tiene que decir el gobierno de España a través del Instituto Nacional de Ciberseguridad. Nos hace un aviso el día 6 de abril, 6 días más tarde que el aviso de la Guardia Civil. Habla de los efectos, ataques de Windows, da una description y nos da una solución que es actualizar la última versión disponible de Zoom que es del día 9 de este mes que incorpora bastantes cosas nuevas para la seguridad. Antes de hablar de las soluciones que nos ofrece Zoom, vamos a ver lo que eran los problemas. La mayoría de ellos venían por problemas de privacidad que venían por Zoom bombing. Zoom bombing es cuando un hacker se mete en una reunión sin estar invitados y a través de chat se mete dentro del ordenador del anfitrión, que en nuestro caso es casi siempre el profesor y empieza a hacer cosas dentro de su ordenador. También, aparte de esto, tiene programas de codificación o de inscripción de punta a punta y las grabaciones que puedes hacer con el programa y que subes a la nube. En la nube sí están posiblemente abiertos a hacking. Otro problema que han hablado del programa es malware. Pero mayormente el malware es un programa cuando hace una instalación a través de terceros, como cualquier programa, no que se debe que hacer. El otro sitio que hemos dicho antes donde se puede meter malware es a través del chat por un hacker que se ha metido en una reunión donde no debe que estar. El último posible programa que tiene o que se ha hablado en la prensa de Zoom es el robo y venta de datos. El problema principal por robo de datos es a través de los contactos que tiene el anfitrión de las reuniones dentro de su versión de Zoom, cosa que nosotros en la academia no hacemos. Pero había otras dos cosas. En un principio, hace ya tiempo, Zoom vendía datos a Facebook. El mismo tipo de datos que colecciona Google con Google Classroom y con otros programas que tiene. Pero eso no le gusta a nadie que te están vendiendo los datos en tu permiso. El último es una cosa, una opción que tenía Zoom hasta la mitad de marzo, que era seguir el ratón de los alumnos mientras que estaban en clase para ver la atención que estaban dando a la reunión. Esto se vio como una invasión de privacidad y Zoom lo quitó ya hace tiempo. Vamos a ver las soluciones que nos ofrece Zoom con atención especial en cómo paren Zoom bombing, que es por donde los hackers hacen el mayor daño. La primera cosa que han hecho es la identificación de la reunión que antes estaba vista en las pantallas de las reuniones está oculta para que no se pueda pasar de una a otra. Segundo, que han hecho el contraseña obligatorio. Sorprendentemente, la mayoría de los usuarios, aunque tenía la opción de usar un contraseña en el pasado, no lo han usado, haciendo mucho más fácil que una persona entre la reunión sin estar invitados. La tercera, que es nueva, como la ocultación de la información de la reunión, es la guardapuertas, que nos permita a la profesora echar la llave una vez empezado la clase que nadie más puede entrar. Aparte de aquello, el buen uso del programa garantiza bastante seguridad, como hemos dicho con lo de la contraseña. Zoom, como sus semejantes dentro de la industria, tienen una serie de pautas que marcan para el uso, para estar más seguro. La primera, lo digo yo, que es la clandestinidad. O sea, que la gente no sabe que hay una reunión, ni saben cómo entrar, ni saben las reseñas, ni saben nada. Que sorprendentemente hay mucha gente que han publicado esta información en redes. Nosotros solamente damos las claves en la información de cuando hay una reunión, a los participantes de la reunión, y solamente a través de WhatsApp, que es una plataforma encriptada desde nuestro teléfono a vuestra. Además de esto, Clouds son vulnerables, por lo cual nosotros no grabamos y no usamos el Cloud. Otra cosa que hemos dicho antes, es la instalación directa desde Zoom, no a través de terceros, siempre tener el programa actualizado, y ya de nosotros mismos, por lógica, damos la mínima información posible a Zoom, por en el caso que están hackeados y se meten en nuestra cuenta, no hay datos para ellos robar. Lo de Facebook, ya hemos hablado, y lo de China, es durante un periodo corto de tiempo, China estaba cogiendo los datos de las reuniones de Taiwán, para averiguar qué estaba pasando ahí. Es un conflicto territorial entre los dos países. Hola de nuevo. En resumen, entendemos con ocultar la información de la reunión dentro de mismo, con el uso debido de la contraseña, y con el uso de la guardapuertas, tenemos medidas más que suficientes para el uso que estamos dando al programa. Y si eso lo combinamos con el uso debido de ello, más seguro es todavía. En segundo lugar, la inscripción. Nosotros estamos dando una clase de inglés, no estamos hablando de secretos de estado, ni de cosas personales, por lo cual no lo vemos como posible por la mano. Y en tercer lugar, si Zoom está tomando cartas en el asunto, vemos que sí, que en los últimos 10 días han salido con dos actualizaciones nuevas de seguridad, y con una versión nueva, con herramientas nuevas para salvaguardarnos. Al final, hemos hecho un balance en la academia entre los riesgos y los beneficios del programa. Zoom es la mejor herramienta que existe en las redes para dar clases online. Está recomendado como en primeros un lugar en casi todos los lugares, y las herramientas que tienen para trabajar nos hace posible dar la mejor calidad de clase posible. Entendemos que eso sobrepesa los pequeños programas que pudimos tener de oscuridad. Sin embargo, nosotros estaremos alertas, y si vemos que empeora la situación que Zoom, tenemos el esfuerzo de cambiar a otra plataforma. Espero que el vídeo ha resuelto las dudas que podía tener, y gracias por vuestro tiempo.